Muy buenas a todos, que tal, aquí Jacobo, os traigo un nuevo video Y bueno, bueno, os voy a traer una arenita Como te vaya diciendo una temporadita Así que vamos a ver, que nos sale por ahí Recién compra Ay, 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 que mal ha salido, joven Llevan 3 y todavía no ha salido el brujo, con lo roto que está Yo lo he dicho más de una vez, pero siempre que os salga el brujo, chicos Siempre, 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 coger el brujo Bueno, como ya cojamos el pícaro una vez El ruido es el peor Por hacer y ir cambiando un poquito Vamos a coger el cazador Vale, vamos a ir haciendo un poquito de caso al herzad arena, más o menos Vamos a ir el disparo explosivo Me convence Aquí los 3 pícs son buenísimos, la verdad Los 3 pícs son muy, muy buenos Aquí depende un poco de cómo queramos orientar el cazador, ¿no? Yo creo que voy a coger a Sierpe por delante Vamos, el kraken por delante del soltado a los perros Me parece una carta más interesante, ¿no? Y lo voy a orientar más bien como un cazador defensivo El buen cazador defensivo A lo mejor en arena funciona ¿Quién sabe? A ver, esto es para ir más face Y esto es para ir más persión Mi range, tempo, ¿no? Simplemente desgaste, etcétera, etcétera Vale, con una cacería estoy de acuerdo Supongo que el ogro, tal y como estamos orientando a la baraja Contrabandista o 4-4 Vamos a coste 4 Vale Esparo presuroso Bueno, de momento no va mal, ¿no? De inventor a rastrear Una arena No sé si me termina de convencer de rastrear Sí que es verdad que nunca vamos a llegar a fatiga Y supongo que el pick que busquemos es el que más se va a adaptar Así que, sí, es interesante Vamos a cogerlo Esto es decente Si llevásemos bestias Que no llevamos ninguna Así que vamos a coger el matón El camellito no llevamos ningún coste 1 Uf, qué pick más malo, ¿verdad? Ah, y quizás el camello, ¿no? Es el que tiene el pick más grande O sea, el tier score más grande De momento llevamos 8 picks Seguramente sale a algún coste 1 decente Y el corsario no me convence Así que vamos a pillar esto, va Mira, bucanero Bueno, claro, esto mejor Y mira, sinergias Otro camellón Que este bicho es buenísimo Esto es de los mejores pichos Si el cazador puede funcionar en arena Seguramente es por este bicho Pisa charco, diría Mira, el coste 2 El coste 2 en arena es muy, muy importante Este bicho me gusta también Murdock, bestia y o dragón Vale De momento solo llevamos bestias Y llevamos un murdito Murdito, murdito Por ahí podemos pillar más murdos Así que es verdad que es más probable Que nos salgan más murdos Es un pick un tanto arriesgado Y este bicho es muy bueno Así que venga, vamos a coger esto De 4 supongo Los otros son bastante malillos La araña Pues venga Mira, ahí sí que podemos coger el Fíjate, el soltado de los perros Ahora ya me dice que no No está tan bueno Ahora por qué no Antes sí, pero ahora no Ahora esto porque Llevamos poquito coste 2 Me gusta el soltado de los perros Por la respuesta Antes que un coste 2 Supongo que el coste 2 saldrán más ¿No? Que cartas que sean por 2 Un 3-2 o cosas así Van a salir Entonces Lo que es más difícil que salga Supongo que son cartas tipo Pues esto, ¿no? Un removal Como es el soltar a los perros Vale, creo que voy a previsar el tigre Por delante de esto Sí que en verdad Llevamos mucho Llevamos mucha sinergia Como la cacería El arma El soltar a los perros Creo que no llevamos mucho coste 5 Y el tigre me gusta un poquito más Además coste 2 Interesante Violeta Llevamos bastante Sistitos que es interesante Senji Es que fijaros El lead gain Si yo no cojo el Si yo no cojo el tigre Yo creo que me va a faltar lead gain Esto por el Por el camello Creo que sí Estoy de acuerdo Cazadora con capa Que no llevamos secretos Por 3 un 3-4 Está bien Simplemente Está bien ¿No? ¿Para qué quieren más? Por 2 un 2-3 Que tiene 0 sinergia Mira, otro matón Qué bueno es esto Pero pues la La baraja no ha salido mal del todo Esto por motor de robo El del rey Supongo Si ganamos Si las justas son justas Llevamos un mech Qué bad Qué bad Era de esos picks Todos en general Y esto Esto es yodo Pero podemos combinarlo Con cacería Llevamos muchas bestias La dulce abuelita Lele Es que si lo combinamos Tiene Es bueno Y esto tiene un valor alto Porque llevamos también Muchos hechizos Y esto Tiene un town ¿No? Por 5 un 3-6 Un 4-6 Si fuese un 3-6 Por 5 Es que aún así es malo ¿No? Porque hay un bicho que en arena Bueno en arena En el juego Es por 5 un 3-6 Y normalmente ya no se juega tanto Creo que voy a coger esto Por los loles ¿No? Por si sale bien En alguna situación Llevo bastante bestias Y si sale bien Pues ahí Es King Crash Seguro que va a ser algún King Crash Bueno pues esta es la arena Vamos a ver qué notice Ya por curiosidad A ver qué es core Yo creo que Ha quedado Buenillo Un deck 67 Al final he cogido Asierpe Así como lead game Pero bueno Ha salido bastante Bastante Abador ¿No? Casi que agro hunter No estoy yo muy de acuerdo En qué vaya a ser tan agro Pero bueno Vamos a ver qué tal se nota Bueno voy a quitar esto Esto ya Me dejamos por aquí Voy a poner a lista El death tracker Que simplemente me gusta más Visualmente Me gusta más también Que nos dé Los tantos porcientos De las cartas Que nos quedan El robárnosla Etcétera Etcétera Me gusta más Así que bueno Vamos a ver Qué nos sale por aquí Uy Madre de tema A ver qué tal funciona Este cazador Bueno esto lo vamos a meter En la baraja Queremos que salga el camello Dos de costedos con moneda Yo creo que es bastante Eficiente Así que vamos a dejar así Vale Por aquí se queda la lista Y bueno Yo creo que Que es interesante A ver Si analizando un poquito más La lista Ahora viéndolo El doble matón Es muy bueno El lanzagujas Disparo presuroso Son cartas buenas Con el camello También tenemos Bastante sinergia Con alguna que otra carta Está bien Vamos a entrar por aquí Las justas Son justas Tiene que ver que no En cuanto he visto Que la suya Iba a ser de 5 Con el destrago Que he dicho No Las justas No Las justas No son justas Nunca son justas Bueno La primera del día A ver si Ahora vas Para que no Demuestren Que son justas Vale No llevamos Ningún robot Supongo que esto Es mejor que el murdo Que ahora mismo No necesitamos Proteger nada Así que bueno Fijaos Curioso también El chico Que sale turno 1 Reflejo exacto Esto dice que Quedo de ese Buberillo Si cogéis Esta carta en arena Uy que bueno Es esto Al top deck Si cogéis Esta carta en arena Debería ser Por algún tipo De sinergia Mira No lleva costes 1 No tendrán la mano Porque los hubiese jugado Pues eso Este ha tenido que coger Un deck hiper greedy En plan de Costes 5 6 7 A lo mejor Me jugará 6 fogonazos Vete todo a saber De que no lleva Ninguna carta de coste 1 Y hasta turno 4 No ha jugado La primera carta Miedo me da Tengo miedo Equipo Vale Vamos a matar esto Para que no nos cure A ninguno Y empezamos a presionar Tengo mucha ventaja En la mesa Y como supongo Que habrá cogido Muchos spells O muchas criaturas Del late game Voy a intentar Es presionarla A partir de ahora Simplemente Pues toda la cabeza Buscamos tradear Alguna que otra cosita Pero lo menos posible Y nete Bueno Supongo que matará esto Pues eso Lo del reflejo exacto Normalmente Si lo cogéis en arena Lo que os estaba contando Normalmente No lo vas a jugar En turno 1 Normalmente Lo cogerás Con algún tipo De plan O sentido No, ya vas a jugar esto A lo mejor Es mejor esto y esto Para presionar más Pero nos exponemos Más a una ventisca Nos exponemos Más a algún tipo De área Entonces El gustador de Odo Es como más Más sensato ¿No? Es la palabra Más cubar con la cabeza A ver Que hay que ser Hay que ser violentos Hay que ser agresivos Hay que talar al mago Aunque aquí no llevamos Hachas Joder Tengo complejo de pirata Últimamente Piratilla 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 Entonces No sé Jugamos un poquito más Con cabeza Tampoco hay mucha prisa A ver Si que es verdad Que siendo una win O sea Siendo una winiendo 0-0 Pues viendo La baraja de este chico No sé yo Si habrá cogido cartas Como ventisca Mira Pues justo Pero bueno Así nos exponíamos Menos Que es lo suyo Esto ¿Por qué no? Nos exponemos A fogonazo Si que nos exponemos A portal Pero bueno Que me tire un portal Aquí Es malo Pero Si vamos presionando 3 con el gustador De Odo Podemos hacer Poder de héroe A partir de ahora Todos mis bichos Se exponen muchísimo Al fogonazo Hay que intentar Pegar siempre a la cabeza Ir limpiando Pues con El disparo explosivo Ir pegando O sea Ir intercambiando Con los provocar Como esto y esto Intentar Siempre a partir de ahora Maximizar el daño Con el poder de héroe ¿No? Una bola de fuego Vale No es un portal También Un matón Cacen también Cacería Vale Vamos a intercambiar esto Por aquí Pues como no llevamos robots Solo llevamos El 2-3 Vamos a hacer así Aquí por el conete El conete de hiedo Para que no me pueda pillar El 2-1 Vale Está bien Bueno Aquí hay un turno Claro de fogonazo Pero Realmente Me está matando Un bicho O sea Me está matando Una carta Dos Y media O sea Está perdiendo el turno Y me está limpiando Me está haciendo un 2 y medio Por uno Si consideramos esto Medio Belcher Que no debería ser Medio Belcher Pero bueno Supongo que está bien Vamos a ver Que nos sale de aquí Tejerrez Me gusta Esto es interesante ¿No? Me voy a quedar sin mano Seguramente De aquí a poco Y ya Tejerrez También puede salir Por 4-1-7-7 Me gusta Puedo hacer La jugada De De coger esto Enmarcarme De Doberstein Total Si no ha tenido Fogonazo Este turno Pues confiar Que no lo tiene Vale Aquí no puedo Fogonazo De la cacería Es inmune Lamentablemente Desde que Que últimamente Se ha sido Muchos misplanes Y lo estáis diciendo Es verdad Y antes de que Me lo digáis Uno más Que ahí no se puede Que cuando lleváis razón Lleváis razón Pero bueno Ahora no Vale El problema va a ser A ver Donde podemos usar esto Un turno de Fogonazo Es molesto Porque Yo no puedo Gastar esto En ningún lado Y no puedo Ejercer presión Porque tenía que jugar A carta del top deck Así se queda muy bien Si no tiene áreas Porque limpiamos Lo que juegue Con el disparo explosivo Hacemos poder de héroe O lo que salga Y a la vuelta Jugamos el 7-7 Y algo más Tendrás Pichón Algo más Que no Estás jugando Nada Bueno Yo creo que esto Es mejor que el disparo Vale Aquí como no he tirado Fogonazo Pues no creo que tenga sentido Que yo intercambie Esto Si fuese la primera vez Que me pudiese Exponer a Fogonazo Si Aparte Tenemos ya 7 4 daños Yo creo que es mucho Entre el área El 7-7 Que podemos jugar Y el poder de héroe 4 turnos Entonces no nos va a remontar Tendría que tener Fogonazo Así perdería Un bicho más Por lo que tampoco Ejercería presión Y con el poder De héroe y demás Seguimos presionando Llevamos el crack En que daño El disparo Que daño Lanzagujas Soltar a los perros El de rastrear Para buscarlo Sobre todo El creador de carnero Yo creo que salga A ver si me sale El Kinkrash El Waking Kinkrash What Isar What Capaz Capaz que ha cogido El turno 1 Isar Y ha dicho Guapo Me voy a coger Todos los picks De late game Y con Isar Me va a salir bien Capaz Porque no sé Con la baraja que lleva O ha piqueado muy mal O le ha salido muy muy mal ¿Verdad? A mí me gusta Cómo ha salido el Hunter Han salido picks Decentes en torno A la curva y demás En eso Por lo menos Hemos cogido Una buena barajita Va y seguimos 1-0 Empezamos bien Entonces bueno Ven la curva Está balanceada Ven las cartas Si son decentes Interesante Un druida Mira lo peor Lo peor Lo peor Que podía La peor clase Por aquí la tenéis Vale yo creo que Vamos a dejarlo así Quizá buscar un coste 2 Mejor Pero No me la juego Y esto Por 3 un 3-4 Me parece tan decente Creo que pocos costes 3 Llevo mejores Mira el matón Si acaso El matón Si que es mejor Y dos murdos Dos de murdos Mira Para la misión que la tengo Que he visto antes Me va a venir bien Obviamente Los juegos son murdos En todos lados Dos justas perdidas Las justas no son justas Pero bueno Hace de robarme las justas Dejadme jugar en paz Dejadme en paz Las justas no son justas Si las pierdes todas Ay Bueno Además ha salido un coste 8 Así que ya sabemos Que lleva eso Un juego se ha montado Una baraja aquí Muy 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 goliciosa Vale Voy a jugar esto Por delante del matón Porque sobrevive Simplemente Poder de héroe Y cosas así Me gusta más El 3-4 Lo veo más resistente Un brote de jade Vale Ahora podemos jugar El coste 4 Y luego podemos jugar 3 y 2 La verdad que Por curva La baraja me gusta mucho Que muy bueno Pics Vamos a ver que tal se los da Yo creo que a lo mejor Deberíamos pillar 6 wins Entre 6 y 9 Quizás pueda ser este cazador A ver si hay suerte Yo quiero venir arriba Anda tú 2 de rampeo Dejadme Como ahora tenga Pues con los 8 8 y demás Menudos bichos Va a sacar Los monstruos No me da esto Antes que esto Interlante Mano Ven Que hacería que no sirve Madre Vamos a hacerlo así Prefiero que el matón Lo doy aquí Que al murdo No sé por qué Pero bueno Que luego puede tener Más sinergia ¿No? O sea Supongo que mejor Un 4-5 Que un Que un 4-3 Aunque a lo mejor Lo podría haber intentado Por simplemente Ejercer más presión Vale Está bien Vale Psicotron Poder de héroe Cambio ahí Esto se va a quedar Muy bien este turno Nada más que perdemos La mesa entera Vale Vamos a ver Bueno Mira Ahora si hubiera salido Un 4-3 En caso de que hubiese salido bien Hubiese estado bien Ay Creo que esto es mejor Por curva ¿No? Igualmente Siempre viene ahí Nosotros tenemos que intentar Siempre seguir la curva Si es como funciona Un poco las arenas ¿No? Lo que me da bien Es el 8-8 Me va a meter El pinaco Ahí viene Que bien el bicho Uy Uy Hido del cuervo Vale Eso está bien Bueno O no A ver que le da A ver que le da Vale Este turno Vamos a presionar Bastante nosotros Aquí nosotros Ya no podemos intercambiar Creo que prácticamente Nada Si queremos ganar La ventaja de cartas Es suya Y Pues eso Supongo que si queremos ganar Todo lo que podamos A cabeza A ver Si hay algún bicho Así Necesario Pues sí Si no deja de jugarme Provocar Pues también ¿No? Pues también Garrida Ahí va el bicho El bicho Ah Bajar esto ¿No? Qué bonito Qué bonito Garrida El problema Es que a la vuelta A lo mejor No lo puedo jugar Tengo que jugar El soldado Perros Y el Y el Senjin Como más El intercambio Aquí Vamos a ver Corrida A ver si Llega más o menos La mesa Podría ser interesante Porque hacer Entrar aquí Y jugar Garrida De verdad Es que se queda Muy mal Ahí Ahí Meto otro bicho Disparo Explosivo Hostia Hostia El tío Mira cómo Se ha colocado Para que veáis Lo importante Que es la colocación En la arena Siempre que os lo digo Siempre Siempre Este chico Acaba de perder La partida Por colocar Los bichos así Fíjate Parece una tontería Pero no lo es Mira qué valor Le montaba A todo La vine Garrida Es que parece Una tontería Pero yo tendría Que haber perdido El 5-5 Aquí Si hubiese puesto El cuervo O el 5-1 En el medio Me hacía un buen Rack Rack querido Y es una cosa Además Que no se suele tener Mucho en cuenta La colocación De los esbirros En la arena Y Es muy interesante Entran en torno Al cono El disparo Explosivo La traición Tampoco son tantos Hombre Yo lo pongo aquí Incluso Por si hay una carta Que te da Un hechizo Por si acaso Hay el bicho ¿Por qué debería pegar aquí? O aquí Supongo que aquí Mejor Lo quitamos ya De en medio Si me lo quiere Intercambiar Y poder De héroe Hacer 5 años Yo creo que está bien De una vuelta Matamos esto Protegemos El bicho Me cosila ¿Cuántas veces Habré llegado yo A jugar esto? Muy poquitas Muy poquitas Vale Seguimos teniendo Intercambio Mientras no Nos fue el 8-8 Vale Está bien Y cara Madre Ay el bicho Que va a crecer La verdad es que Esto es lo típico De Creo que no he llegado A jugar Cada reina Prácticamente Que bonito Verlo crecer Venga ahí Así Esa es la buena Esta es la que me gusta Ahí Madre 6 Supongo que Juego el Sengen Para protegerlo ¿No? Por delante del oro Si Al monstruo Se le respeta ¿Y tiene sentido Abrir esto? No No ¿Verdad? A ver Él me intercambia Aquí con los dos Que va Al monstruo Se le respeta Al bicho Bueno pues al final Fíjate Es una tontería Pero con cartas De la araña Fíjate La araña es una carta Como nunca cojo Cazado en arena Ni yo Ni creo que nadie ¿Qué hace? ¿Cómo va a hacer eso? Si quiere ganar Bueno Ya ven Ganar Ganar Está difícil ¿No? Pero si quiere Te dar una oportunidad ¿Qué hace? Me duele Rico Buah No No Pierda No Tenía Tiene que haberlo Hecho así No Le hubiera pegado 24 No Maldito cono Maldita Maldito cono Esto es un misplay ¿Veis? Ya me vais a flamear Como siempre No sabes hacer B.M. Es un Cono Misplay Misplay Pues sí Pues sí Ay Bueno pues eso Lo que os estaba contando Lo de la araña Que es una carta Que yo suelo coger Bastante en arena Bueno bastante Deja Maldito en que se suele piquear En arena La araña La tumba Y claro Como bestias de clase No da Hostia En el cazador Eje es muy buena Te puede dar Carrida Te puede dar Green Altas Que puede dar El King Crash Es interesante Vamos a quedarnos Esto Con la cantidad De costes 1 Que llevo No creo que sea worth Hacer un Moodigan Ahí en plan A por el A por el coste 1 Tampoco son tan interesantes Los costes 1 Que llevo Más allá de la maestra De las mezcas Os acordaréis Del artículo De la importancia De los costes 1 Pero Siempre hay que tener En cuenta Las probabilidades De que salga bien Etcétera Etcétera Mira lo que tenemos Por aquí El combo Jejeje Debo dos mechis Han salido Pues ni tan mal ¿Verdad? Ni tan mal Bueno ahí Un torcha quizás O Un batón Esto se queda muy bien Bueno Esto también De hecho Creo que esto es mejor ¿No? Por darle valor Luego tenemos esto Esto Oye pues Fíjate No pensaba Saltador Diente hierro No pensaba yo Que fuese A tener valor Jamás Mira ¿Esto ha tenido valor? Hostia Yo creo que quería jugar Senguin Bueno Por suerte Tenemos esto Hacemos así Para que el primero Pille el buffo Y supongo que La arma la guardamos Si tiene un moco Pues A ver La cuestión es que Dos daños a la cara El 90-80% De las situaciones No va a cambiar nada No va a ser partida ¿No? Y poder intercambiar Un bicho más Sí Entonces supongo que eso es lo que Lo hace más interesante El hecho de que Dos daños a la cara Normalmente no va a ser Decisivo Y poder intercambiar Un bicho más Sí Supongo que por eso Es más Eficiente Guardarse el lanzagujas Y jugarse la que no tenga Un destruir de arma Una bestia Quiero una bestia Quiero una bestia Vale Creo que voy a ser un poquito Codicioso Y no voy a jugar en torno A Benziscan Este paro Presuroso Por jugar en torno A la maestra de secta Y que nos robe Creo que me voy a quedar Sin mano pronto Aquí por el cono Y bueno Supongo que Benziscan Serrana No es una carta Que se va a jugar Mucho en torno a ella Podiendo proteger El 4-2 Ahora si Si eso sí que lo intercambiaré Por el fogonazo Pero me gustaría Intercambiarlo En algún bicho Un poco más Decente ¿No? No en un 2-2 Que da En 3-2-2 Es que la saca una carta Yo no puedo perder Un coste Un coste 4 Que cada Aquí voy a sacarme Una carta Esto es malo Uy Mi robo Bueno Pues ya no es tan malo Le estaba yo diciendo Pero es que esto No lo voy a ciclar Mira ahora seguramente sí Mira que bueno Que mi siden Me ha tirado Y por el cono Acordaros Que habéis visto Antes lo que ha pasado Por la colocación Mal Bueno Por como lo ha hecho mal Antes Habéis visto Lo que ha pasado Muy muy importante Ahí Por si lo tiene Y esto Por eso he cogido Al final el creador Porque mira Con el tigre Va a salir bien Siempre Bueno Vamos ahí Hay que golpear Va a salir Quiero 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 No voy a ser codicioso Porque si digo Quien creasen mucho Y no me va a salir O creer alta O creer alta Vale Vamos a ponerlo por aquí Parece que se ríe de mí Una comadreja Como diciendo Si que eres un creer alta Pues mira Toma Te voy a dar una comadreja Ahí parece Que se reía así Bueno pues Una comadreja Que bonita Que bonita Bueno aquí como tiene 8 manas No creo que deba jugar Mira No creo que deba jugar En torno al fogonazo O sea No creo que deba traer Eso Con el tigre Porque el fogonazo Me lo va a matar igual Y pues eso Hay que buscar castigarle Por si decirlo Presionar Simplemente Vale Creo que me voy a matar esto Por ciclarlo El cuiso Sacar una cartita Intentar que sobreviva La dulza abuelita Aunque puede hacer Poder de héroe Fogonazo Pero bueno Por intentar Sacar la carta Más que nada Vale 3, 4, 5 Tiene que matar el 3, 2 Descarga Y aún así Con el disparo Que se lo matamos Se queda 8 Nada No me matamos Porque segura 2, 4, 7 Ahora sí Top deck Que tampoco Hubiese sido muy importante La comadreja Esta no se ríe Cuando pega ¿O qué? Ya no se pega O sea Ya no se pega Ya no se ríe Cuando pega Joder Estoy jugando otro día Y piqué ¿Piqué cómo se llama esta carta? El orador del signo Reafirmado Creo que se llama El que es de 5 manás Me encanta cómo se ríen No sé qué me va a pasar Acá Ha explotado Vuelve Se ha descuadrado Se ha desenfocado Bueno A ver si vuelve Si desentra No se ve así siempre Bueno Pues Ripperino Vale Esto no lo vamos a quedar El matón me parece buenísimo Creo que voy a buscar otro poste 2 Vale Ya voy todo Ya voy todo acá Y el camello Supongo que con la baraja que llevo Llevando un cabal Diría el maestro Me lo tengo que quedar Sí o también Vale Vamos a salir con esto El turno Porque entonces Tenemos otro turno De lanzabujas Que es brutal Esta carta es buenísima Creo que Esa carta que daba vida Realmente al Al cazador Face Si ahora Si siguiese Si siguiese esta carta Seguramente Se jugaría El chamán O sea El chamán Uy El cazador Con Con Bucaneros Y demás Posiblemente sería tier 1 Posiblemente sería el mejor Bueno Sería de las mejores barajas Sería de locura Con las explosivas Que conterean Mucho el daño Que recibes El control de la mesa Y hacer tu daño Y cartas de este estilo Que locura Vale Vamos a hacer así Si es un coste 1 Lo podemos traer con esto Y ahí tienen un poquito Más de valor Vale Como la consagración Me va a limpiar Estos dos igualmente Y no me limpia esto Con el 1-1 Supongo que aquí es mejor Ir a la cara Son 4 daños Y es importante Con una bendición de reyes Me puede hacer daño Pero Prácticamente todas las cartas Son Son Criaturas Porque se han bufado Tenemos el combito aquí Por cierto El combito Esto si que lo intercambia ahora Que es un 2-1 La colocación contra paladín Es indiferente Por cierto Me ha tradeado El pisacharcos Vale Ahora podemos jugar El matón y el murlo Con matón y poder de héroe Estos son bichos Que se han bufado Y de estas No tenemos información Porque las jugó Después de De la fuga De contrabandistas El yeti El bicho Menudo bicho Vale Yo creo que esto es un olín ¿Verdad? Teniendo esto ahora Teniendo un rim oval La consagración Nos puede punisar Un poco Pero bueno Hostia Había dicho yo antes Esto Se me ha ido la cabeza Me acabo de acordar Ahora que he visto esto En la anterior partida O en la primera Contra el druida Claro que es Último aliento Es verdad Que dije ¿Por qué no jugué primero El bicho este papel? Claro que es Último aliento No sé Se me fue la cabeza Se me fue la cabeza Y mucho Bueno Todos son bichos Así que Jugar en torno A consagración Nope Never 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 Cuatro Once Madre O sea que Si sale un King Kral Le matamos Pues vamos a ver Mucha fe Tengo ya A lo mejor ¿No? Eso es bueno Madre Como todos son bichos El que tiene que intercambiar Es él O sea nosotros Tenemos además esto Si pone algún town O si Luego más o menos Se queda algún intercambio Favorable Para nosotros Y presión 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 Vale No nos importa Creo que le matamos ¿No? Se queda 8 Tradeando esto Le pegamos 5 aquí Poder de héroes Sí ¿No? El mitiga Esto y esto Y sí Le matamos La victoria Pues 4-0 No va mal No va mal No va mal No va mal Tiene buena pinta La verdad Y nadie cazador Está un poco Contra brujo Muy bien el cazador Pero bueno Bueno Vamos a dejarlo Por aquí De momento Yo creo Y luego seguiremos En el próximo Así que nada chicos Espero que os guste Esta barajita de cazador Espero que os guste Este vídeo Y lo de siempre Nos vemos en el siguiente Que tiene muy buena pinta Elena Yo creo que Que podemos llegar A algo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau